¿Saben? Me encanta hacer entrevistas a los aspirantes al puesto de dirección. Adelante. Buenas. Siéntese. Sí. Perdone, ¿podría levantarse de nuevo? Siéntese. Perdón. Siéntese, siéntese. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dígame, ¿por qué dice buenos días y sabe perfectamente que es por la tarde? Usted ha dicho buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, Dios. Buenas noches. Adiós. No. No va a preguntarme por qué he hecho eso. ¿Por qué ha hecho eso? ¿No siente curiosidad? Sí. ¿Por qué cree que 5, 4, 3, 2, 1, 0? Bueno, pues, no lo sé. Tarde. Buenas noches. ¿Está la entrevista para el curso de dirección? Buenas noches. Creo que no me está yendo nada bien. ¿Por qué dice eso? Bueno, no lo sé. Es que no lo sabe. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué quiere que le diga? Estoy confundido. Bien. ¿Por qué cree que ha hecho eso? No lo sé. ¿No lo sabe? ¿No siente curiosidad? Sí, la verdad es que sí. ¿Realmente será que no lo sabe? Bueno, pues... Nombre. ¿Qué? Dígame su nombre. David. David Seguro. Sí. David Seguro. No, no. Tomás. Ah, Tomás Seguro. No, no. David Tomás. Buenas noches. Din, 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 din. Otra. Con eso, Dios mío. Buenas noches. Din, 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 din. No sé qué hacer cuando haces. Pues haga algo. Buenas noches. Din, 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 din. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Realmente perfecto. Hágalo de nuevo. Extraordinario. Ya pueden pasar. A ver, preparado. Buenas noches. Din, 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 din. Extraordinario. Muy buena puntuación. Pero oiga, ¿usted esto qué lo hace? Para humillar a la gente, voy a traerle aquí ahora mismo a la policía para que se lo lleve. Lo sabe, ¿no? Pero tú. De verdad, buena puntuación. Pero oiga, ¿usted me va a dar el trabajo? Me temo que no. Todas las vacantes se cubrieron hace meses. De verdad, ya va a dar el trabajo. A ver, ¿no? No.